A la redacción de Enlace Noticias, los vecinos del barrio Cortijillo hacen llegar imágenes de la labor cívica que allí adelantan en la limpieza del sector del parque. Estoy hablando de una manguera de gas amarilla. Esa manguera ya vinieron los de gas, pero lo que dijeron que a ellos no les compete eso. Entonces, ¿a quién? Eso es un peligro. Estamos arreglando el parque, cómo está lleno de montes, infraestructura dijo que no podía. Y ya están unas fotos que le envío, cómo plantamos eso, lo arreglamos bien bonito porque ahí va a quedar una cancha de bolo para poder salir al parque con los niños. Y vamos a terminar de limpiarlo. Estamos filmando desde el parque del barrio Cortijillos y vemos toda la maleza que se encuentra alrededor del parquecito y de la cancha de básquetbol. Ya con el señor May hemos adelantado un poco de trabajo quitando bastante maleza, pero todavía falta. La idea es quitar todo esto. En estas labores, los vecinos se han encontrado con una manguera de gas de allí. El llamado de ellos a la empresa de gases para que ayuden con la reubicación de la misma.